Yo sé que puede haber muchas mujeres que pueden hablar de no tener oportunidades, porque sé que existe, sé que estos casos existen, pero como lo dije en un principio, yo hablo de mi historia personal, que fue una oportunidad que a mí me llegó sin que yo la estuviera buscando. Y que bueno, hablar del futuro es hablar de lo que hemos hecho a lo largo de estos años para poder seguir abriendo puertas a que haya más mujeres dentro del arbitraje, que si hablamos del día de hoy o hoy en la actualidad, tenemos tres licencias internacionales activas. O sea, han pasado nueve años y solamente tenemos una más. Y hablar también de que a lo mejor muy próximamente yo ya no puedo revalidar por las cosas que estoy haciendo. Entonces estamos hablando de que siguen quedando solamente dos mujeres. Pero, ¿qué nos da a pensar? Al menos a mí, cuando me preguntan qué se siente, qué es ser o la primera o la única o de las únicas o de las primeras, es como una sensación de sentimientos encontrados. Te voy a decir por qué. Porque obviamente se siente muy bonito ser la primera, ser la única, ser de las primeras, ser de las únicas, ser de las mejores, etcétera. Pero al mismo tiempo es voltear hacia los lados, voltear hacia atrás y decir, ¿qué necesitamos para que existan más mujeres dentro de este medio, dentro de este ámbito? Entonces...